Fuerza Aérea del Perú logró certificación ISO 37001-2016, Sistema de Gestión Antisoborno. La Inspectoría General de la Fuerza Aérea del Perú logró completar los requisitos para la certificación ISO 37001-2016, Sistema de Gestión Antisoborno, el 21 de agosto pasado. Este importante logro la convierte en la primera y única institución nacional que ha logrado certificar exitosamente una norma ISO de estándar internacional en plena pandemia durante el año 2020. La Inspectoría General de la FAP logró esta certificación internacional otorreada por la empresa Business Alliance for Security Commerce para sus procesos misionales de inspección, supervisión e investigación. Este logro institucional se desprende del cumplimiento del Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Estado, expresado en la Directiva FAP 120-1 del 25 de enero del 2019. Los pasos previos para alcanzar el ISO. Primero, el personal de la INSPE completó el curso de formación de auditor interno ISO 37001-2016 y se inició el proceso de identificación de riesgos e implementación de controles necesarios para mitigarlos en las actividades vinculadas a los procesos estratégicos, misionales y de soporte. Asimismo, se ampliaron los mecanismos para realizar denuncias dentro de la institución por actos de corrupción de acuerdo a la Directiva INSPE 125 y 125-A, denominada Gestión de Denuncias por Actos de Corrupción y Medidas de Protección al Denunciante en la FAP. Cabe resaltar que la empresa certificadora identificó como una fortaleza del sistema la iniciativa al elaborar la Declaración Jurada de Integridad, documento que hoy en día es suscrito por todo el personal FAP que administra o gestiona recursos del Estado en todos los niveles de comando en todas las unidades de la institución. De esta manera, el alto mando institucional demuestra su compromiso con la defensa de los bienes y el patrimonio del Estado, buscando hacerlo con la mayor transparencia, eficiencia y honestidad. Es así que la INSPE, alineada con la política institucional, evidencia su sólido compromiso en su lucha frontal contra la corrupción, buscando fomentar en cada uno de sus miembros una cultura de integridad, transparencia y ética en todas las unidades de la institución. En la Inspectoría General hay tolerancia cero contra el soborno y cualquier otra modalidad de corrupción.